Profesor Fran Perlo, nadie se pronosticaba que el Tauro pudiera ganar acá 3 a 0 sabiendo lo fuerte del CAI, ¿cuáles son sus sensaciones? No, bueno, creo que después del minuto 10, 12, el primer tiempo nos golpearon dos veces muy rápido y nos costó volver a entrar en juego, los golpes nos dolieron y nos quedamos en los goles y nos costó volver, luego en el segundo tiempo agarramos un aire, pero bueno, remontar 3 goles no es sencillo y bueno, nada, no lo logramos, así que bueno, a casa. ¿El equipo no tuvo esa contundencia que tuvo Tauro pese a que llegaron la misma cantidad de veces en la primera mitad? Sí, en la primera mitad sí, en la segunda, bueno, se sabía que no iban a salir mucho, que iban a esperar y bueno, teníamos que tener la paciencia necesaria para concretar y bueno, no fue así, pero la verdad ahorita hoy, o sea, ahorita en este momento, darte un análisis estando en caliente, no lo tengo claro, sí, nos faltó claridad para llegar al gol y rebeldía para ir a buscar los goles y no la tuvimos. ¿La fragilidad en defensa ante la ausencia de Gerardo Negrete era como una bomba de tiempo? Sí, creo que sufrimos todo el semestre de fallas dentro del área y recibimos muchos goles dentro del área por no marcar al hombre y bueno, hoy pasó nuevamente una pelota parada en el que hace el gol también. Cuando tiene esa falla, es muy difícil ganar. ¿Presor, hay fan franperlo en el CAI para el 2020? Lo tienen que preguntar los directivos, pero esperemos. Gracias. 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 Gracias.